Esta mañana, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que el principal sospechoso del brutal asesinato de una niña de 8 años fue identificado, y que están en proceso de emitir una orden de aprehensión en su contra. Como informamos en la Neta Noticias, el pasado domingo se reportó la desaparición de Ana Listet Polina Ramírez en el municipio de Juárez, Nuevo León. En el transcurso de la mañana del martes, un operativo policíaco fue alertado del hallazgo del cuerpo de una menor dentro de una bolsa, por lo que las autoridades informaron a los padres de Ana, quienes identificaron el cuerpo como el de su hija, Lamentable Almohadilla Última Hora localizan muerta y en una bolsa Ana Listet Polina Ramírez, la niña de 8 años que raptaron el domingo en una plaza de la Col. Vistas del Río en Almohadilla Juárez Asimismo, la Fiscalía está investigando a otro hombre, a quien señalan como cómplice y le habría asistido en el rapto y posterior asesinato de la menor. El fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, reveló que la casa de presunto culpable fue revisada por la policía la noche del martes, y que el cateo arrojó pruebas contundentes para esclarecer el caso. Aviso solicitamos de su colaboración para localizar a la menor Ana Lisbeth Polina Ramírez El fiscal señaló que no revelaría la identidad del sospechoso, para no entorpecer la investigación y que las autoridades también evaluarán si hay o no responsabilidad por parte de la Policía Municipal por no notificar de inmediato sobre la desaparición. El rapto de Ana fue alertado a la policía el domingo por la noche, sin embargo, la autoridad ministerial, responsable de emitir la alerta a Amber, recibió la información el lunes por la mañana. Con información de Info 7, Multimedios y ABC Noticias. Fotografía de Info 7. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.